El viernes 10 de agosto, la Red Solidaria de Villa General Begrano lleva a cabo un nuevo encuentro, en esta ocasión en la parrilla La Conquista de la Vaca, a través de la Cuadragésima Cena Solidaria. Una vez al mes, se invita a vecinos y también turistas, donde comparten el objetivo de colaborar con quien más lo necesita. Asistieron unas 65 personas aproximadamente. En esta ocasión hubo varias jugadas de bingo, además de los sorteos con los premios donados por varios comerciantes locales. Como resultado de la noche, se logró el importe de 5.200 pesos como comisión de lo consumido por los comensales y 1.920 pesos por parte del bingo. Desde la Red Solidaria de Villa General Begrano, realizan un agradecimiento extensivo a todos los que hicieron posible una noche amena, a través de la participación y colaboración.